Y vamos a charlar ahora con el Ministro de Turismo de la Provincia de Misiones, José María Arrúa, que está en línea con nosotros. ¿Cómo le va, José María? Emiliano Intervenuto los saluda y Karen Apasa. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, lo encuentro en Misiones, está en la provincia, me imagino. Sí, 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 estoy en Posadas, en la capital de la provincia. En Posadas. Está en Posadas, ¿cómo está Posadas? ¿Cómo está la gente, el turista y turistas? ¿La gente está yendo a visitar la provincia? Sí, estamos, bueno, en realidad está viviendo el turismo hoy en la Argentina, ¿no? Un periodo difícil, compleja, pero con una temporada que finalmente ha salido, así que estoy cuidando todos los protocolos. Y, bueno, día a día vemos cómo las reservas van aumentando, los clientes van a tener la confianza de abrir y de poner a disposición de sus servicios. Las agencias de viajes empiezan también a tener más consultas y, bueno, eso en la ciudad de Posadas hoy se transformó en un centro emisivo de turismo interno. Nosotros estamos con turismo interno ya desde hace más de seis meses, hemos empezado en agosto con turismo interno y hemos consolidado una oferta que, bueno, que el millonero ha elegido y que también, no solamente como opción de fin de semana, ¿no? Sino que también ha elegido para vacacionar durante el verano. Y a eso le estamos sumando lo que estamos traccionando de turismo nacional con tres vuelos diarios a Iguazú, un vuelo diario a Posadas y también con las frecuencias de colectivos que van en un aumento bastante progresivo, ¿no? De acá a la primera semana, segunda semana de febrero. Ministro, yo quiero preguntarle qué promedio aproximadamente están teniendo de ocupación. Y estamos con una ocupación que está rondando el 40% aproximadamente. Eso si hacemos, si metemos en el mismo caquete a Iguazú y a Posadas, vos tenés que hacer un cálculo que nosotros tenemos 30.000 plazas disponibles. Entonces, 30.000 plazas disponibles. De las 30.000 plazas disponibles, 15.000 solamente están en Puerto Iguazú. Y ahí es donde hay una situación mucho más compleja, digamos, que en el resto de la provincia, en donde de esas 15.000 plazas están ocupadas hoy un 30%. Claro. O sea, con una frontera cerrada también, ¿no? Fronteras cerradas, un destino que siempre fue trinacional. Entonces, todo eso, bueno, ha complejizado mucho más la situación, digamos. Pero también hemos encontrado variables y opciones dentro de misiones, con lo cual es interesante cómo los agentes de viaje, las agencias, los guías de turismo se han allornado rápidamente, digamos, a esta nueva realidad, a este nuevo contexto. Y bueno, y han buscado también una oferta que quizás antes la tenían más simple y más rápida en Brasil, en Paraguay. O bueno, han buscado la oferta ahora de la experiencia de Cataratas Argentinas solamente complementando con algún parque provincial, con alguna visita a algún espacio de plantaciones de hierbamate, con interacciones con las comunidades favoritas. Destinos emergentes, ¿no? Destinos de naturaleza, que es un poco la tendencia que se viene. Y yo creo que Misiones es una de las provincias que más natural es a nivel, digamos, selvático, sin duda alguna. Hace, hará cinco minutos, estuvimos hablando con Darío Ratinoff, que es el gerente de Jetmar, y nos comentó un poco también cómo ellos tienen diferentes acciones entre ellas, lo que es el compromiso Jetmar, que es básicamente darle justamente la confianza nuevamente al turista y al pasajero con todas las medidas de precaución que tiene hoy la aerolínea y que ha tomado y que ha venido trabajando, ¿no? Con todo el protocolo. Tengo entendido, Ministro, que actualmente ustedes están trabajando también en conjunto a la aerolínea potenciando lo que es el destino de Puerto Iguazú. Cuéntenos un poquito cómo surge esta acción, justamente con qué propósito. Ya sabemos que es un propósito de poder aumentar, digamos, que el destino se potencie un poquito más. Sí, es así, es como lo planteamos vos, la verdad que con Darío y con Gonzalo, el equipo de Jetmar, venimos trabajando ya hace un tiempo en ver de qué manera le damos esas dos cosas que la gente necesita, ¿no? La seguridad y la confianza. Y lo otro que es tan importante, que creo que también hubo una crisis más allá de la sanitaria y la económica en el mundo, que es la crisis de la imprevisibilidad, de ser previsibles, de que, a ver, decimos, si tengo un ticket, que el vuelo salga, que no se me reprogramen. Todas esas cuestiones, digamos, que si voy a un destino, que no se cierre. Todas esas cuestiones que ahora en este tiempo estamos trabajando con mucha más certidumbre. Bueno, junto con las aerolíneas estamos haciendo varias acciones en conjunto, con Jetmar fue una de las primeras. Y básicamente se trata de un descuento del 20% a público final y del 30% a las agencias para que puedan comprar el destino Iguazú. Nosotros ya por el mes de octubre, noviembre, cuando nadie sabía si íbamos a tener o no temporada, nosotros salimos del estado provincial a comprar servicios turísticos. Compramos noches de hotel, gastronomía, atractivos turísticos, que estaban todos cerrados, por supuesto, cuando nosotros fuimos y compramos esos servicios en función al formulario 931, que es el formulario de AFIP, con el cual era una ayuda para cada uno de los empleados que estaban recibiendo los ATP. Entonces, bueno, ese monto de dinero que hemos comprado lo llevamos a servicios turísticos y ellos nos van a empezar a devolver los servicios turísticos en función a la demanda, ¿no? Estamos colocando esos vouchers en la demanda hoy de los pasajeros de Jetmar, también de las otras aerolíneas que también venimos trabajando en distintas acciones y lo que buscamos es que de acá a Semana Santa, vacaciones de invierno, bueno, podamos tener una recuperación bastante importante del sector, ¿no? Fundamentalmente, como te decía en Puerto Iguazú, en donde concentramos el 50% de las plazas hoteleras y en donde el desarrollo turístico realmente es muy importante, es una industria que atiende al turismo nacional y fundamentalmente también al turismo internacional, entonces necesita, digamos, esa fracción de turistas, ¿no? Así que estamos, junto con el sector privado, trabajando en eso y la verdad que agradecidos con las aerolíneas, también con las empresas colectivas y con todo lo que nos están ayudando para que la producción... Para reactivar el sector, claro. Exactamente, exactamente. Del 18 al 29 de enero, toda la gente que compre los vuelos a través de Zetmar tienen la entrada libre al parque de Iguazú, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y eso más el 20% de cuentos. Perfecto. Y esto hay que sumarle también el famoso, el previaje que, digamos... No, no entra en el previaje, no entra... No, porque esto lo compras directo con la aerolínea y el previaje ya... Claro, eso lo compras directo con público final. Sí, 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 el previaje lo tenés que comprar a través de una agencia. De una agencia de viajes. También tenemos promociones... Para que la gente se informe bien. Sí, para que se informe bien. No, hay promociones que existen a través de previaje, previaje lo tenés que comprar, tenés que comprar, digamos, todo el paquete a través de una agencia y... Tenés otra opción de Zetmar. Tenés la opción, exactamente, pura y exclusivamente de la aerolínea con el gobierno de Misiones, con el Ministerio de Turismo, precisamente, que hicieron esta acción particular para que toda la gente pueda tener un beneficio más, ¿no? Claro, sí, 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 sí. La última pregunta que le hago es... Misiones hoy está pidiendo un pesar renegativo, pero se puede hacer gratuitamente cuando se llega al aeropuerto. Claro, exactamente, sí, sí. Nosotros estamos... Tenés en cuenta que estamos en una curva de epidemiología bastante controlada, digamos, toda la pandemia hemos promediado en estos últimos meses recién los 40, 50, 100 casos diarios. Sí. Nuestra curva siempre fue bastante controlada, rodeada de un coronavirus que realmente ha hecho un efecto muy importante y muy agresivo, ¿no?, en nuestra frontera, fundamentalmente con Brasil y con Paraguay, ¿no? Claro, sí, sí, pero muy perjudicial eso. Misiones tiene, ha reportado al día de hoy, 3.000 casos, lo cual hizo de que cada apertura que se haga, se haga con el protocolo necesario, se haga focalizado, el turismo no ha sido la excepción y en ese sentido, bueno, estamos pidiendo el PCR negativo o el test rápido negativo y no lo tenés cuando llegás a la frontera de misiones, ya sea vía terrestre o si llegás vía aérea, podés presentar la reserva de cualquier hotel, la compra de un atractivo turístico, ya sea cataratas o cualquiera de los parques provinciales o conjuntos jesuíticos, y con eso ya se hace el acreedor de la posibilidad de hacerse el test gratis. Si son menores de 15 años no se hace en el test, jubilados, estudiantes se hacen gratis también, así que, bueno, es bastante flexible, digamos, la situación en ese sentido para que todos se puedan hacer, pero que la mayoría los pueda tener sin costa, y cuando ya viene con el test, porque por ahí la aerolínea o la agencia que le trae que te exige el test antes, a la hora de llegar acá le regalamos un voucher con 50% de descuento en los atractivos turísticos de misiones. Ah, muy bien. Súper bien. Bien, es interesante porque es una manera de que está toda la precaución, de cuidarse todos. Así es. Bueno, ministro, muchísimas gracias por su tiempo, invitamos a todos a visitar misiones, todos los destinos que tienen, un destino muy natural, como decía mi amiga Karen acá, y que siempre es lindo. Es un destino de todo el año. Volver, los que fueron pueden volver tranquilamente. Bueno, muchísimas gracias, muy amable por el espacio. Un abrazo grande. El ministro de Turismo de la provincia de Misiones, José María Arrúa, pasó por piloto automático.